Un abrazo muy grande y esperamos que tu sueño se pueda cumplir, también le agradecemos al alcalde Villarraigosa que también mandó un mensaje en apoyo a nuestro programa y a la labor que estamos haciendo cumpliendo la mayor cantidad de sueños posibles para nuestra comunidad, eso es lo más importante. Ahora sí, ya estamos listos, nos vamos con nuestros jueces, José Luis preparado, Stephanie y quiero comenzar con Rebeca de Alba. Rebeca, ¿qué te pareció el baile de José Luis? Yo no vi la locura de amor tampoco al profesor y a la alumna enamorada, más bien los vi como muy amigas y vecinos de Locker. Ya sopilotes, como dice el señor Andrés García. ¿Vecinos de Locker? Entonces, sí, sí, como vecinos de Locker, más como más cuates que esta locura de amor, como se llama la telenovela. Y no vi como tu mejor baile hoy, sinceramente, solamente vi esos pasos, vi diversión, pero te he visto en mejores bailes. Así que para mí se quedó un poco ahí regular. ¿Me quedé regularzón? Sí, regularzón, no estuvo increíble, tampoco estuvo malo, pero se quedó ahí como a la mitad, que no sé qué es peor, quedarte en la mitad, que muy bien o mal. Los puedes callar por mí. Ándale. Una lana. Ya, la tienes, la tienes. Don Félix Greco, ¿a usted le llegó la locura de amor? No hubo historia, la verdad. Tus pasos eran súper sencillos, caminando casi todo el tiempo. Estamos en el sexta semana, José Luis. Ya tienes que bailar. Estabas caminando. No hay baile, no hubo baile. ¿Hubo chacha un poquito? Ya, ya, estoy hablando, cállense ustedes. No sé qué era, no lo entendí, no fue chacha, ni fue disco, ni fue break, no fue ni fu y ni fa. Y ya es la sexta semana, ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Sí, ni bueno ni malo. Fue épico. Pero, a ver, es que esto está como complicado, porque para Rebeca no fue ni bueno ni malo, para Félix ni fu ni fa. Definitivamente esta noche es noche de telenovela, jurado. Yo no soy actor. Por favor, las chicas, las famosas, son las actrices famosas, 20, 15 años. No, 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 no es excusa. Quiero decirle algo. Yo lo dejé hablar, no, Félix, ahora déjeme hablar a mí, por favor. Sí, señor. Ahí le va. Ya, a ver, los gritos, las porras. No sabemos si las porras son ni fu ni fa. Vamos, vamos, vamos de a poco para que podamos ponernos de acuerdo. No, es bien sencillo. El día de hoy es noche de telenovela, no soy actor. Estoy tratando de hacer lo imposible, don Félix, Rebeca, tratando de interpretar algo, una historia de amor entre un maestro y una estudiante. Y esto fue lo mejor que pudimos hacer. Sé que nos quedamos a medias, a lo mejor no les gustó, al público le encantó. Y está bien. Si ellos, si ellos me permiten, seguir avanzando, lo que ustedes me dicen hoy, hay que mejorar la próxima semana. Porque cada vez el grupo es más reducido, la atención es más fuerte allá atrás, ustedes no saben. Y obviamente tenemos que mejorarnos. Don Andrés García, ¿qué le pareció el baile de, o no baile, o baile? Yo no entiendo a mis compañeros jueces, y no estoy de acuerdo con ellos. ¿A poco es nivel de sexta semana? ¿A poco eso fue nivel de sexta semana, Andrés? Claro, ¿estamos en la sexta semana o no estamos en la primera o segunda semana? A la guana, a la tuya, a la tri. A la guana, a la tuya, a la tri. ¿Dónde está César? Es mi opinión, shut up. Válido, válido, válido. Es mi opinión. Andrés, ponte tus lentes, Chihuahua. ¿No ves? Lo vio con los lentes, don Andrés, ¿no? Veo una pareja preciosa, que bailaron a toda madre. Muy bien. Así están las opiniones divididas. Para don Andrés García, el baile estuvo perfecto. Este es más, mira, este. Este es para la bailarina. Bimbo para Stephanie. Ese es el máximo trofeo del programa. Bien, mientras los jueces siguen discutiendo, no se ponen de acuerdo. La opinión aquí fue drástica, fue completamente opuesta. Lo importante es que usted apoye a José Luis y Stephanie Stevenson. Llame gratis al 1-877-938-0017. O enviando vota a 17 al 8-8222. Más que nunca necesita José Luis y Stephanie sus votos para poder seguir en competencia. José Luis, Stephanie, los invito a pasar allá con Pati. Opiniones divididas. Ni fu, ni fa, ni bueno, ni malo. Bueno, estábamos ahí en la mitad. Sin embargo, a don Andrés le pareció que el baile estuvo muy, muy bueno. No se puede perder mañana. Atención, mañana tenemos el show de resultados en donde daremos a conocer a las dos parejas con menos votos. Estas se tendrán que enfrentar en un baile por su vida. Lo invitamos desde ya mañana a las 7-6 Centro por Estrella TV, en donde tendremos la presentación musical de Julián Álvarez y Voz de Mando. Además, podrán ver todos los groupers de las telenovelas que hoy les estamos presentando de nuestros participantes. Te va a estar realmente muy entretenido. Pati, ¿qué fue para ti el baile? Bueno, malo, blanco, negro. ¿Cómo lo viste? A mí sí me gustó. A mí me gusta todo lo que hace José Luis. Pero, ¿qué pasaría, José Luis, si te tienes que enfrentar en un baile por tu vida con Bobby Larios, así como lo hizo con Amandititita? Que si me tengo que enfrentar en un baile muerte a muerte con Bobby Larios, pues Bobby, lo siento porque pierdes. Esta es la respuesta clara. Más clara no puede ser. Regresamos contigo, Felipe. Sus compañeros, mira a José Luis quien viene, sus compañeros dicen que él es el inocente de esta telenovela, que se vive en mis sueños bailar porque nadie le cree lo que presume, que primero llegó como todo un león, muy amenazador, con sus compañeros.